¡Hola, Guzmancitos! ¿Cómo están? ¡Bien! El día de hoy vamos a hacer retos en la alberca. Ok, Guzmancitos, pero el día de hoy no tenemos la alberca llena de agua, la tenemos llena de nieve. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener muchos retos premios. Ellos van a tener que buscar cosas en la nieve. Les puede tocar algo bueno o les puede tocar algo malo. Tenemos muchos premios como patinetas, tarjetas de Apple y un montón de cosas. Así es que pónganse las pilas. En el reto pasado, que fue el reto de los Bunker, la que tiene los lentes del ganador es... ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Así es que Elizabeth va a ir primero y a ver, tú decide quién va a ir después. ¡Eliza! Ok, Elizabeth primero, Eliza segundo y Elia al final. Acuérdense que Elizabeth tiene una ventaja, ¿eh? Ok, pues aquí con mamá tenemos dos pelotas. Una tiene una palomita y la otra una tache. Así es que si te sale la palomita, Elizabeth, vas a ganar un premio, ¿eh? A ver, tú vas a tener dos oportunidades, ¿está bien? Sí. Tiene los lentes del ganador y acá ya están enojados esos niños. Vas a tener dos oportunidades, ¿ok? Si le sale la palomita buena, Elizabeth se va a ganar una lámpara de gatito. A ver, prende la mamá para ver cómo se ve. Para que no le den miedo a la noche. Y si le sale una mala, ¿qué crees que te va a tocar, Elizabeth? ¿Qué? Tu peor pesadilla. No. Vas a tener que comer algo que no te gusta, que son... ¡Camarones! Tienes dos oportunidades, ¿eh? Ok, Elizabeth, ¿estás lista? A la de tres. Una, dos, tres. Búscala, búscala, búscala. Búscala, búscala. Ayer nos están nadando la nieve. Con mucho cuidado. Así saca toda la nieve. Vamos, Elizabeth, vamos, tú puedes. Y a ver, ¿qué le tocó? ¡Tache! ¡Tache, no! A ver, le tocó tache, Elizabeth. Así es que tienes otra oportunidad, ¿eh? Ajá. Te salvaste. Te salvaste. Nada más por tener los lentes del ganador, te salvaste, ¿eh? Cierra los ojos, Elizabeth. Cierra los ojos, ¿eh? Mamá va a acomodar las otras dos. Las va a acomodar de nuevo. Ok, listo. A la de tres. Una, dos, tres. Búscala, 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 búscala. Tú puedes. Vamos, vamos. Por ahí ganas caliente, caliente. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. ¿Qué le tocó? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, muéselo. ¡Tache, no! Pobrecita. Pues, ni modo. Así es que a Elizabeth le va a tocar comer camarones. Pues, Guzmancitos, aquí ya está el camarón de Elizabeth. Peladito. Cocinado, ¿eh? No está crudo, está cocinado. Mamá te lo cocinó especialmente para ti. A ver, una mordida. Una mordida. Chiquita, chiquita. Agárralo tú, Yol. ¡Ay, no! Tú puedes, tú puedes. Una, dos. ¡No! La de tres. Una, dos, tres. Guérdele, guérdele. Cómese, cómese. Mástícalo, 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 mástícalo. Pues, Guzmancitos, para los que no sabían, Elizabeth no le gusta el camarón. Así es que es su peor pesadilla. Pero, los premios van a ir subiendo. Y hay un camarón. Bueno, quien encuentre el camarón se va a llevar el premio más grande. Ok, Guzmancitos, pues ya tenemos a la segunda participante que es Elisa. Y aquí tenemos las pelotas con las que va a perder o ganar. Elisa nada más si es una oportunidad, ¿eh? Ok, Elisa cierra los ojos y mamá va a acomodar las pelotas. A ver, mamá. Híjole. Creo que esa era la buena. Así, pero no sé. Ok, ¿seguiste Elisa? Abre tus ojos. Y a la de tres. Una, dos, tres. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Vamos, Elisa, vamos. Acuérdate que si hayas una pelota, si estás segura que es, esa la sacas, ¿eh? Porque puede ser la mala o puede ser la buena. Así es que vamos, Elisa, vamos. O puede ser el camarón. Vamos, el camarón. Vamos. Búscale, búscale, búscale. Anda buceando. Anda buceando la nieve. Ya, ya le tocó. ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! Pero no habíamos dicho que se iba a ganar Elisa, pero bueno. A ver, vamos a ver. Mamá traerle su premio. También, a Elisa le habíamos comprado una lamparita de conejo. ¡Uh! ¡Bravo! ¿Qué hubiera comido si hubiera perdido? Aguacate. Que es lo que no le gusta a Elisa. El premio va a ser el mismo en todos, ¿eh? En todos los retos. Así es que, va a darle el premio a Elisa. Su lamparita de... ¡Bravo! Ok, Guzmancitos. Pues aquí tenemos al participante número tres, que se llama Eliseo. Estamos en la primera ronda. ¿Y qué es lo que se va a ganar, mamá, Eliseo? También una lamparita. Ok, también se va a ganar una lamparita, pero esa es de dinosaurio. De dinosaurio. ¿Qué va a pasar si pierde? Si pierde Eli, eso es lo que vas a tener que comer. Aceitunas. Que es lo que no le gusta a Eli nada. Ok, mamá, pues Eli, cierra los ojos y mamá va a esconder las pelotas. A ver, muéstranos dónde está la buena. Ahí está la buena. Y aquí está la mala. Ok. Escóndelas, mamá. Híjole. 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 ¿Está lista, Eli? Sí. Ok, a la de tres. Una, dos, tres. Vamos, 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 Eli. ¿Sí? ¿Qué? A ver. Sácala. Sácala, sácala. Ya la habías agarrado. Ya la vimos. No hagas trampa, no hagas trampa. Eli. Ey, no hagas trampa. Ya la pedí. No, sea chismoso. Ay, chismoso. A ver, ¿qué es? ¿Qué es, Eli, muéstranos? Tachéú. Así es que va a tener que comer aceitunas. Aceitunas. A Eli le encantan las aceitunas. No, no, no. Mórale poquito. Cómetela. Una, dos, tres. Uh, dije poquito. Ya. Todo se lo comió ese niño. Está buena. Está potente. Ok, guzmancitos. Pues ya estamos en el round número dos. Y le toca a Elizabeth otra vez. Acuérdense que entre ronda y ronda los premios van a venir subiendo de nivel, ¿eh? Sí. También los castigos. Ahora van a ser tres camarones que te vas a tener que... No, es cierto. Sí. Pero los premios se van a ir subiendo de nivel. A ver, ¿qué se va a ganar? En esta ocasión, una tarjeta de Apple de 200 pesos. Ok, ¿esa lista Elizabeth? Sí. A la de tres. Una, dos, tres. Búscala, búscala, búscala. Vamos, vamos. Vamos, Elizabeth. Ay, ay, ay. Creo que... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es? ¡Ay! Ganó. ¡Bravo! A ver, vamos a darle su premio. Su premio, a ver. Tarjeta de 200 pesos, ¿eh? Para su iPad. Ok, Guzmancitos, pues aquí está la participante, Eliza, en la ronda número 12. ¿Qué va a ganar Eliza, mamá? Otra tarjeta de 200. Así es que está lista Eliza, ya sabes cómo funciona. A la de tres. Abre tus ojos. Una, dos, tres. Búscalas, búscalas. Búscalas, Eliza. Acuérdate que si pierdes vas a tener que comer aguacate. Vamos a buscar. Todos queremos ver cómo come aguacate Eliza, la verdad. Tú puedes, Eliza. Vamos, 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 Eliza. Por ahí. Por ahí no, por ahí no. Encontró algo. Sí, ¿encontró algo? A ver. ¡No! ¡No! Ganó su tarjeta de 200 pesos. ¡Bravo! Yo quiero ver cómo Eliza come aguacate, la verdad. Yo también. Ok, Guzmancitos, seguimos en la ronda número 2. ¿Y qué va a ganar Eliza, mamá? Otra tarjeta de 200 pesos. ¿Está listo? A la de 3. 1, 2, 3. Vamos, Eliza. Vamos, Eliza. Vamos, Eliza. Tú puedes, tú puedes. Tarjeta de 200 pesos. Vamos, Eliza. Búscalo, búscalo, búscalo. Ahora este chumán, ¿verdad? Vamos, vamos. Ya, ya. Enséñala, enséñala. Yo ya vi, yo ya vi. A ver. Enséñalo. Ya está drop. Ay, pobrecito. Pues, Eliza va a tener que comer otra aceituna. Sí. A ver, Eliza. Y los castigos que les pusimos, Guzmancitos, son las cosas que más odian para comer. Eliza, las aceitunas. Eliza, los camarones. No. Y Eliza, el aguacate. Si es que, Eliza, la mitad, por lo menos. Listo. Yo, la verdad, quiero ver cómo Eliza come aguacate. Ok, Guzmancitos, pues ya estamos en la ronda número 3. ¿Y qué va a ser el premio para Eliza, ves, mamá? ¡Un scooter! Un scooter para que se vayan a dar vueltas allá afuera. Pero si no ganas, tienes que comer... Camarones. Ok, cierra tus ojos, Eliza, vamos a esconder las pelotas. A ver, mamá, enseña cuál vas a esconder primero. No. Ok, se dice Eliza, Eliza, a la de 3, 1, 2, 3. Vamos, búscala. Por tu scooter. Por tu scooter, por tu scooter. Vamos, vamos, móvete, móvete, móvete al lugar. Creo que ya encontró algo. ¿Ya encontraste algo? Creo que ya encontró algo. Afuera, si agarras una pelota, puedes... ¿Qué es? ¡Oh! ¡Chan, chan, chan, chan! A ver, Eliza, Eliza, a ver. Una mordidita pequeñita. Una mordidita, no la vayas a tirar, por favor. No, no, colita. No, que pues. ¡Ey! ¡Muérdele! No, no lo mordió. No, ahí lo mordiste, guárdale. A ver, guárdale. Tiene que ser un poquito más grande. A ver. Y ni le mordió nada, Eliza, a ver. Pues bueno, Guzmancito, ya tenemos a Eliza. ¿Y qué va a ganar Eliza, mamá? ¡Un scooter! ¡Un scooter! Nada más que el de Eliza es rosa y el de Eliza es morado. Así es que mamá, esconde las pelotas. ¡Sí! Yo quiero ver cómo Eliza come aguacate. Yo también. ¡Tres! ¡Una, dos, tres! ¡Búscalos! Ojalá se toque. Ojalá se toque la pelota. Aguacate, 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 aguacate. Ok, ahora. ¿Ya? Es el camarón. ¿Ya? ¿Se va a desaparecer? ¿Ya Eliza? Vamos, Eliza, vamos. ¿Ya? A ver, a ver. A ver. ¿Qué le tocó? ¡Ey! A ver, muéstrale a la cámara, muéstrale a la cámara. Y aguacate, aguacate. A ver, una cucharadita. Una cucharadita de aguacate. Un poquito. A ver. Es poquito, es poquito. Abre. Una, dos y tres. Abre. Mastícalo, mastícalo. Mastícalo. Tú puedes, tú puedes. Vamos, Eliza, vamos. Vamos, Eliza, vamos. Vamos, Eliza, vamos. ¿Qué? ¿Ya se lo pasó? ¡Bravo! ¡Se volvió el chucu! ¡Se volvió el chucu! ¡Bravo, Eliza! ¡Bravo! Un aplauso a su hermana. Nunca había comido aguacate, creo. Ok, Guzmancitos, pues ahora es el turno de Eli. ¿Y qué va a ganar Eli? ¡Una patineta! ¡Bravo! Ella se la quiere robar. Ok, Eli, ¿está listo? Ya sabes, mamá va a esconder las pelotas. Si te toca la buena, te ganas. Oye, Eli no ha ganado ninguna, ¿verdad? No. Ojalá que gane una, pobre chico. ¿Ustedes quieren que gane? ¡Sí! Pobre Eliza, a ver, anda barriendo con su pelo. Ok, ¿se listo Eli? A la de tres. ¡Una, dos, tres! Búscala, búscala. Búscala. Se está yendo por la que no es, creo. Creo que se fue por la que no es. Vamos, Eli, vamos. Vamos. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? ¡Ey! ¡Ey! La equis, a ver. ¡Ay, pobrecito! ¡Sí! ¡Ay, ahora no le tocó ganar ninguna! Hay una última ronda. Y el que gane la última ronda, se va a ganar todos los juguetes que no había ganado. ¡Sí! O sea, los que le tocaban. O sea, ganar todos los juguetes que no había ganado. Y además, un pastel de la mejor... No, es de cebolla. Es un pastel de chocolate de la mejor pastelería del mundo. Walmart. De Walmart. Ok, ahora sí, métanse los tres, porque ahora van a estar los tres. Y no solamente vamos a meter dos pelotas, vamos a meter tres pelotas. Ok, Guzmancitos, pues ya estamos en la cuarta ronda. Y ahora están los tres niños allá adentro. Pero ahora tenemos tres pelotas. A ver, mamá. ¡Miren! ¡Ah! ¡Yo no la gané! ¡No, yo no la quiero! Ok, a ver. El que encuentre la pelota gris, se va a llevar todos los premios que no había ganado. ¿Siguieron? Y el pastel. Y además, se va a llevar los lentes del ganador. A ver, y el que encuentre la tache... Pues no va a ganar nada. Si encuentran la palomita, van a ganar el scooter que no se habían ganado. Ok, a la de tres. Cierran sus ojos, cierran sus ojos. A ver, mamá, escóndalos bien, ¿eh? Escóndalos bien, bien. Ok, híjole, creo que esa era la mala, no sé. A ver, creo que esa era buena, ¿eh? No, estoy viendo. No, a ver, creo que... A ver, no. Creo que... Una garruña. Una garruña. La garruñaron el pie, Elizabeth. Ok, ¿están listos? Sí. A la de tres. Una, dos, tres. Vamos, 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 vamos. El que encuentre la gris, gana todos los premios que no se había ganado, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, Elisa. Elisa, ¿por qué buscas de ahí atrás? Allí nadie puso nada. Todos están al frente de ustedes. Al frente de ustedes. ¡Ay, cuidado! Vamos, búscala, búscala, búscala. Ahí está, debe de estar, debe de estar. Búscala. Vamos, 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 vamos. Búscala, búscala. ¡Eh! ¡Oh! Él encontró una. Encontró una, encontró la gris. Sigan buscando, sigan buscando. A ver, Elisa. ¡Ese encontró una! ¡Ay, cuay, 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 cuay! Pero sigue buscando, sigue buscando. ¿Qué tal si encuentre la otra? Yo creo que... Ok, van a tener diez segundos ya nada más. Diez, nueve, ocho, siete, seis. ¡Oh, bravo! Pues los ganadores de esta ronda es Elisa y Eliseo. ¡Ay, pobrecita, Elisa. Ok, Guzmancitos, pues vamos a entregar los premios al primer lugar, que es Eliseo. Que como encontró la pelota gris, se gana todos los premios que había. ¡Bravo! Pero no solamente gana eso, también gana los lentes del ganador. ¡Bravo! ¡Oh, mira! Ok, pues vamos a entregar el premio a la ganadora número dos, que es Elisa. Al final tuvo una oportunidad más y ganó su scooter y pues también su lamparita y su tarjeta de... ¡Doscientos pesos! ¡Bravo! Ok, Guzmancitos, pues aquí tenemos a la última participante, que es Elizabeth. Pero ganó algo, ganó, a ver, ¿qué ganó, mamá? Su tarjeta de doscientos. ¡Bravo! Para el Roblox, para el Roblox. Ok, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Si no te has suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, a que nos sigas en Instagram. Y nos vemos en... ¡El próximo video! ¡Adiós!